Bien, y hablando de desabastecimiento, el Urabo antioqueño no se salva también de esta situación ante las amenazas del Clan del Golfo, pues allí escasea el gas natural porque EPM no ha podido llegar con los carros tanques hasta esta zona del departamento. Actualmente son más de 89 mil usuarios los que aún no cuentan con gas natural en 14 municipios de Antioquia, pero de a poco comienza a restablecerse el servicio en el departamento. Los municipios que cuentan ya con el gas están ubicados en la región de Oriente, la gran mayoría del suroeste y la gran mayoría del norte. En estos momentos nuestros vehículos se dirigen hacia Tarso, Pueblo Rico y Yarumal para acabar de abastecer el servicio. Sin embargo, ante el temor de las amenazas del Clan del Golfo y la situación actual de orden público, EPM no ha logrado llevar el combustible a gran parte del Urabá y a otros municipios antioqueños. Gracias a esta parrilla eléctrica que tenía guardada desde hace más o menos siete años, he podido cocinar, tratar de darle la comida a mis hijos poco a poco. Se espera una nueva directriz de las autoridades para proceder con el desplazamiento del gas a las zonas afectadas. Y mucha atención porque son las 7 y 11 de la noche y nos acaba de llegar una información, un nuevo hostigamiento se presentó en el municipio de Turbo Antioquia a la estación de policía del corregimiento de Nueva Antioquia. Se han escuchado disparos y también ráfagas de fusil. Nosotros por supuesto vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información. Sigan ustedes con más en Bogotá. Daniel Cañas, RTBC Noticias, Conectados 24-7.